¡Vamos! 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 Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal a la previa del domingo pasado en el Real Madrid 2, Real Sociedad 1 en el que estuve haciendo un poco de mágica en la previa en la nave del madridismo de Javier Caireta dos trucos muy buenos no los podéis perder y acordaros que si os gustó el vídeo no olvides suscribiros darle a like y activar la campanita para que nos veamos en el siguiente vídeo y ahora sí comenzamos ¡Suscríbete! desde la plaza de sagrados corazones vamos con la magia desde aquí para la nave del madridismo ¡Fuera como el de los renders oficiales que es este que estamos viendo en el carnet oficial de abonado 2023-2024! ¡Bah! ¡Qué locura! ¡Atención! porque estoy aquí con el Mago Urdaiz un ala madrid para empezar ala madrid Mezclar Mezclar Te pido coger una cojo, cojo, cojo y él no lo sabe cojo esta no quiero mirar esta de aquí ¡Esa! ¡Eseala! 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 No quiero ver ¿La han visto? La han visto Metela, metela por aquí para mitad aquí Es así con un dedico dale empujala con un dedico la pongo dentro ahí perdida perdida totalmente la baraja no puedo saber dónde está mira mira esto es muy rápido con el Bernabéu y de fondo ahora el autobús no va así ¡Pah! ¡Pah! ¡Siete de corazones! ¡Siete de corazones! ¡Esta no era! ¿No era esta? ¡No! Lo bueno sería no daré sólo la vuelta a la primera sino que entre los ojos de todos madridistas haber dado la vuelta toda la baraja toda la baraja ha dado la vuelta a ver está toda la baraja dada la vuelta a ver tiene que haber una carta a ver si hay una carta hay una que está girada de toda la baraja sólo hay una dada la vuelta que es esta de aquí ¿Cuál era? era el 4 de corazones 4 de corazones 4 de corazones con el Bernabéu de fondo a ver cuál es ¡Ojo! ¡Es esta! ¡Es esta! ¡Qué cabrón! ¡Lo ha clavado eh! y habéis visto que ha mezclado bien ha mezclado bien esto es brutal ¡Atención! ¡El segundo truco! ¡El segundo truco del vídeo! ¡El segundo truco! ¡A ver! ¿Qué es lo que hacen aparecer todos los magos de la chistera? ¡Un conejo! ¡Aquí tengo una mochila! ¡Un conejo! ¡Una mochila! ¡Sí! ¡Un conejo! ¡Palomas! Yo siempre he visto palomas o conejos No, de momento no hay nada, ¿no? Vale, no hay nada A ver Un abrigo No hay absolutamente nada Un abrigo y una bolsa o algo Vamos a ver qué puede aparecer de aquí A ver qué miedo me da La Champions del Atleti No, tantas más que no hay A ver, a ver, a ver ¿Qué hacemos así? Sí Ya, ya, ya ha aparecido ¿Y puedo acercarme? Sí A ver, a ver, a ver Creo que sí ¿Una chaqueta? ¡Hostia! ¡Joder! ¡Una serpiente, tú! A ver, a ver, a ver Creo que sí ¿Una chaqueta? ¡Hostia! ¡Joder! ¡Una serpiente, tú! ¡Ha convertido! ¡Madre mía! ¡Una serpiente! ¡Vaya susto me he llevado, eh! ¡Vaya susto me he llevado! El chico te he llevado Hay una luz a su interior Y no escuchaba nada Y mientras preparaba Surgimos trucos de bachar ¡Ven y no es sin ver! ¡Ven y no es sin ver!